¡Hola! ¡Sí! ¡Jugamos! ¡Hizo lo de Alberto! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Saludos, José! ¡De Puerto Rico! ¡A Perú, Puerto Rico! ¡Saludos! ¡Saludos! Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo llevas a la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo llevas a la tumba La rumba no tiene razón, con la rumba no hay dolor La rumba se baila en casa, con cada frío calor Cuando suena la tercera, cualquiera lo llevas a la tumba Quiero bailar un perro, con la tumba a la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo llevas a la tumba Nadie se salva de la rumba, cualquiera lo llevas a la tumba La universidad sintió, de la rumba y del calor Y allí también la vento, el estudiante retorba Y negra, rubia, bonita, se confundió en la tumba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, qué buena suena, ay, qué buena suena, ay, qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! Oye, cuando suena el timbal, pone la gente a gozar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena suena la rumba! Y siendo un bombo, ahorita me está llamando ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Pasa la rumba! Y ahí te voy a poner el azúcar ¡Azúcar rubia! ¡Ají! ¡Azúa! ¡Te bailo en la rumba! ¡Azúa! ¡Te bailo en la rumba! A gozar, el gato en la conga A gozar, el gato en la conga ¡Vamos, chido, chido! ¡Vamos! ¡Venga, Laura! ¡Venga! ¡Venga, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aviva! ¡Qué ritmo! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fuerte otra vez! ¡Venga, Rubén! ¡Sí, se me da un poco! ¡Venga! ¡Venga, chido, chido! ¡Venga, chido! ¡Venga, chido! ¡Venga, chido! Que bueno suena la ropa 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 Que bueno suena la rumba 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 Para ti, para mí, para ti, para mí Que bueno suena la rumba Que bueno suena la rumba Que bueno suena la rumba 50 parao, 50 sento Que bueno suena la rumba Y no te olviden Perú, Puerto Rico, Gracias Ismael y Manda Que la rumba, que la rumba, que la rumba Y Manda Y Manda Y Manda